...mente artística, sí, por supuesto, y ella es, claro que sí, ella es... ¡Señor Mesales! ¿Qué? Nada más quiero decir algo, si usted presenta a la nueva meserita, estando yo aquí, conmigo, se equivocó. Te he acordado que no ibas a regresar, otra promesa más que no supiste respetar, pero qué bueno que viní, ese día que te fuiste me quedé con ganas de expresión. ...me quedé con ganas de expresar mis sentimientos, decirte lo que pienso, por ejemplo, que... Te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme, te quisiste hacer como siempre el importante... Te equivocaste, pensaste que yo siempre iba a necesitarle Pues resulta que nadie es indispensable y planeaba regresar como si nada con tu cara de pierdo Qué bueno que volví, tenía muchas ganas de decirte que no Te acostumbrado a lastimar su intención, a jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste, te reíste cuando hablamos extrañales Sé que hiciste ser como siempre el importante, tu eres la bella infalible piso 10 Pero qué bueno que viniste, ese día que te fuiste me quedé con ganas de expresarte bien Te equivocaste, te reíste cuando hablamos extrañales Te quisiste ser como siempre el importante, tu eres la bella infalible piso 10 Te equivocaste, pensaste que siempre iba a necesitarle Pues resulta que nadie es indispensable y planeaba regresar como si nada con tu cara de pierdo Perdón, qué bueno que volví, tenía muchas ganas de decirte que no ¡Chula lubrán! Chula lódera... buncha répt at gango Chula lódera, chula lódera, chula lódera Chul mysittal lódera, chula lódera DJ Fiende Mendes